Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día. Victoria del Real Madrid, 8-7, 9-2 frente a Vaxi Manresa. Victoria frente al quinto clasificado, desde luego en un partido arduo, complicado. Se esperaba difícil, la verdad, porque Vaxi Manresa, el conjunto de Pedro Martínez, está siendo desde luego el equipo revelación de momento en la liga regular. Equipo que está para clasificarse de cara a la Copa del Rey, tendrá que esperar para ello, pero desde luego nos ha puesto en muchísimos aprietos prácticamente hasta el final. Ha estado en partido Vaxi Manresa. En fin, un encuentro que en primera instancia tengo que decir que dentro de la complejidad del mismo, de la igualdad en el marcador, creo que hemos tenido momentos para romperlo, pero Pablo Lasso se ha empecinado en algunas decisiones, entre otras, y empiezo casi por el final, en mantener en pista, por ejemplo, de cara a generar situaciones a un Sergi Yul que ha estado tremendamente errático y otra vez en una línea de porcentajes de acierto en sus decisiones muy pero que muy bajo. Creo que a veces Lasso se empecina en exceso en dejar a Sergi Yul tomar demasiado protagonismo, incluso en partidos donde realmente está demostrando no estar atinado ni en el tiro, y reitero, en las decisiones que toma en ese puesto de base escolta que tiene determinado dentro del plantel. Algo parecido ha hecho con Tomás Seurtel, también en menor medida, que al margen de anotar alguna canasta importante de tres, pues en cuanto a la dirección ha dado alguna asistencia, pero en defensa ha estado terrible, ha tenido muchos despistes y eso nos ha costado, digamos, ritmo de partido. Que en líneas generales creo que ha sido uno de los problemas. Creo que el ritmo de partido, en el rebote nos han ganado varias situaciones. En el 2-2 defensivo hemos tenido problemas con Tomásson y con Bacó. También Sima, que nos ha generado problemas. Ellos tienen un juego interior muy atlético y realmente con esa movilidad y ese dinamismo de Manresa hemos tenido algunos problemas. También Dani García, que es un jugador con mucho talento. Al final es un equipo intermedio, pero de buena calidad este Baxi Manresa. Pero me quedo también, al margen de las cosas negativas, con Jules, con Tomás Seurtel a nivel individual, con los pocos minutos que le ha dado a Valde, que es un jugador que yo espero cosas y Lazo hoy no le ha dado minutos. Creo que tiene que entrar en línea para darle ese desahogo físico en el puesto de alero al Real Madrid. Fabián, que ha terminado con 10 puntos, gran partido. Rudy Fernández, clave con esos 15 puntos. Gerson Yabuzel, sin estar en su mejor partido al final, te hace números sin querer queriendo. 12 puntos y por encima del resto, evidentemente, nuestro MVP. Porque si hemos ganado a base de triples, aciertos desde fuera, clave. Y también desde Eddy Tavares en la lucha del rebote, en las canastas por dentro. Es verdad que le han hecho algunos mates en la cara, donde en defensa yo no lo he visto tan lúcido como en otras ocasiones. Pero el tío es que es impresionante. Sin hacer un partido sobresaliente, termina con 28 de valoración porque consigue 12 rebotes, 17 puntos en 25 minutos. No ha llegado ni a 30 minutos y se han armado esos números. Porque Poirier, en esos minutos que ha estado jugando, también ha hecho buenos aportes por dentro y en el rebote. Pero bueno, me quedo también con Rudi, con la proactividad que siempre tiene, con la lectura de partido muy superior en esa comparativa de veteranos con Sergio Yul. Y con Fabián Cosser, como digo, creo que ha sido muy importante algunas situaciones que le ha podido generar. Y Nigel Williams-Gos, que en el puesto de base en los duelos ha ganado varias situaciones. Es verdad que también le ha costado subir el balón en algún momento, pero en el equilibrio del juego, muy por encima de Tomás Eurtel. Y Lazo lo ha metido en los minutos finales porque Eurtel, de hecho, en el último cuarto, yo le he visto realmente que estaba perdido dentro de la exigencia y de la agresividad de partido. Porque es que Manresa te lleva al límite de agresividad. Es un equipo que juega muchos puntos, pero tiene muchísima agresividad por dentro. Muchas manos, muchos brazos, muy buenas piernas. Además, ya hemos visto a Moneke, por ejemplo, que es un 4 con un 98, pero que es una auténtica bestia brutísima a la hora de penetrar y a la hora también de meter brazos y defender. Entonces es un equipo que si no estás al máximo de tu intensidad, te genera muchos problemas. En el momento que hemos estado mejor en defensa, nos hemos metido en partido y al final, obviamente, chicos, cuando tienes un 40% en tiros de 3, que es un buen porcentaje, 13 de 32, sin ser sobresalientes de notable, pues eso te permite tener esos puntos extra, ¿no? Y al final también, los rebotes, como digo, que al principio del partido estaba siendo un problema para el Real Madrid, pues luego todo eso se ha equilibrado, entre otras cosas, con las segundas oportunidades, donde en el rebote ofensivo, sobre todo, les hemos sacado el doble de rebotes ofensivos, y eso nos ha permitido poder generar esos segundos tiros o para mantener el triunfo, porque al final hemos jugado al yo me lo guiso, yo me lo como, demasiada individualidad, pero Tabárez ahí ha impuesto su ley y nos hemos podido llevar el partido. He echado de menos un poquito más de minutos de Coser, de Hanga, a Valde, que prácticamente no ha aparecido. Creo que Lazo, en este mes de enero, lleno de partidos, va a tener que meterlos en dinámica, porque si no el equipo se va a ahogar con Rudi, con Jules, jugando minutos finales o con Thomas Eurtel. Son jugadores al final de cierta edad, con ciertos problemas físicos, y tienen calidad, por supuesto, para ser determinantes en varias situaciones o en muchas, pero los jugadores de más físico, como estos que he mencionado, el propio Goss, y cuando vuelva a los Zen, pues tienen que tener ese protagonismo. Así que nada, muy buena victoria, porque Manresa, creo que Baxi había perdido solo un partido, y eso tiene mucho mérito. Al final, ganar en una cancha tan, tan tensa como es el Nou Congos, y a pesar de la próxima parada, tenemos día de descanso de cara a la próxima cita, porque no jugamos frente a Kazan, frente a Unix Kazan, pero al final el calendario se va a apretar por otro lado, así que nos espera un mes de enero y un mes de febrero, absolutamente de locos. Ah, y breve apunte, preocupado por el partido de Randall, pero espero que vaya cogiendo desde el minutaje ritmo de partido, porque le veo fuerísima, sobre todo en el desplazamiento lateral, le veo súper lento. Da minutos de rotación, pero claro, tiene que subir los niveles de minutos de rotación un tío de tanta calidad, pero es normal, por toda la inactividad que ha tenido. Así que nada, nos quedamos con esos detalles. La victoria, el porcentaje de tiro de tres, el nivel que ha dado Williams Goss en el puesto de uno por momentos, que ha sido muy importante. Edith Avares, por encima del resto, porque aún sin hacer un partido excepcional, ha sido tremendo y Rudy Fernández, pues en modo comandante, operando distintas situaciones, tanto en defensa como en ataque, dando esa actividad. Así que contento, contento por la victoria, aunque Lasso tiene que realizar unos ajustes en la rotación, que creo que van a ser muy importantes de cara a los futuros encuentros de este mes de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!